de la información en la 830 AM y también a través de nuestra señal en YouTube. Ya está con nosotros la asambleísta Vilma Andrade de las filas de la izquierda democrática. ¿Cómo le va asambleísta? Un gusto saludarla. Espero esté bien y aprovecho para mandarle un fuerte abrazo y expresar mis condolencias por el sensible fallecimiento de su señor padre. Muchísimas gracias apreciado Jorge por esa solidaridad y y pues permítame también agradecer y sobre todo desear al pueblo ecuatoriano que este nuevo año sea lleno de bendiciones y de realizaciones. Así es, es lo que esperamos todos. Gracias asambleísta. Entremos en el detalle. Me gustaría primero tener su impresión en torno al último comunicado de la embajada estadounidense a través de su departamento de comunicación. Sucede que la cancelación de visas va más allá de algunos generales. Primero, pues, también trascendió la cancelación de la visa de el expresidente del desaparecido tribunal supremo electoral, el abogado Jorge Acosta, y ahora nos enteramos que algunos jueces han ido por la misma circunstancia, ¿no? Han sido canceladas sus visas de no inmigrante, según lo que ha informado la embajada estadounidense, que también hay personas vinculadas al ámbito legal, suponemos, tiene que ver con abogacía, derecho, y otros funcionarios judiciales. Ayer el titular de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Saquicela, afirmaba que, bueno, que eso es importante para una especie de autodepuración al interior de el sistema judicial, pero más allá de eso, doctora, parecería que se va destapando algo, develando algo que ha sido un secreto a voces. Bueno, yo coincido realmente con lo expresado por el doctor Saquicela. En definitiva, nosotros los ecuatorianos hemos podido observar y conocer, ¿no es cierto?, de muchos funcionarios, de personas que han estado ligadas, en definitiva, a actos de corrupción que han estado o que están en investigaciones en el Ecuador y que están plácidamente viviendo en Estados Unidos. Eso llama la atención porque entonces veíamos como una desconexión de un país que se dice y que realmente en algunas ocasiones ha demostrado la investigación a través del Departamento de Estado. Recordemos la trama de corrupción de los Panama Papers fue originada y pues salió precisamente de Estados Unidos. Igualmente lo de Odebrecht que involucraba ya a funcionarios ecuatorianos. Esas informaciones, esas develaciones que se hicieron en un debido momento son muy importantes pero no iban ligadas a este segundo paso que debe ser que el país que lucha contra la corrupción no deje pues de que permanezcan prácticamente encubiertos en su propio país. Medidas como eso sin duda abonan a que y ojalá existiera un tema como un acuerdo internacional para que no se protejan a quienes están siendo pues investigados o ya han sido lo más importante es ser que hayan sido ya sancionados por los departamentos o por las instituciones de investigación y también en el tema jurisdiccional. En todo caso yo creo que es una medida interesante que debe ligarse precisamente también a nuestras propias acciones a través de la unidad de lavado de activos, de las unidades de inteligencia que permitan conocer y reconocer sobre todo dónde están los bienes de corrupción. Todos los funcionarios públicos tenemos que dar cuenta de dónde tenemos nuestros recursos y es que si pagamos un impuesto porque tenemos o tienen un negocio o tienen ingresos eso debe justificar los bienes que poseemos. Es unas medidas nada más de cruce de información que debería ser de manera regular revisada para evitar justamente encontrarnos con casos y actos de corrupción que luego definitivamente se se sancionan inclusive esos actos de corrupción pero no se logra recuperar los bienes mal habidos y recordarles que justamente por mi iniciativa ya está vigente en el código orgánico penal la posibilidad de que se denuncie y no se conozca el nombre, la identidad del denunciante en actos de corrupción y sobre todo que si denuncia los hechos que que han llevado a que a que se hayan pues llevado recursos eso pueda darles inclusive el veinte por ciento de pues de incentivo el veinte por ciento pues de del dinero recuperado para que de esa manera las denuncias puedan ampliarse. Ahora a propósito de transparencia de ética y de lo que mucha gente espera incluso en la misma asamblea nacional ustedes tuvieron un par de inconvenientes al inicio de este periodo yo sé que nadie puede concluir que deban de pagar justos por pecadores y en este caso ustedes estuvieron a dos no alguien que estaba en el mismo cal no la asambleísta bella jiménez y luego pues también tuvieron el caso de egner recalde que cierto es apenas se enteraron tomaron su postura y demás pero cómo manejar este tipo de cosas asambleísta cuando prácticamente se ha intentado desmas desmarcarse de lo que en su momento fue la asamblea marcada también por los diezmos por actos de corrupción y un bloque pues que llegaba con la solidez del caso hablo de la izquierda democrática que tenga estos inconvenientes de entrada no porque fueron dos los que se involucraron en estos problemas bueno ahí yo creo que hay que decirlo hizo falta precisión en la revisión de las candidaturas es una responsabilidad que de alguna forma tienen que asumir los directivos provinciales al revisar no tener la prolijidad de revisar el pasado y la actuación en general de las personas a las que se les va a entregar la posibilidad de representación eso por un lado sin duda la hace falta yo creo que como organizaciones políticas también un compromiso mucho más amplio de inclusive indagar el pasado judicial el pasado político si solamente nos hubiéramos enterado de decir de la justamente la asambleísta Jiménez que estuvo en tres organizaciones políticas anteriores y que por el hecho de que fue llevando mucha gente para la asamblea donde se elegían las candidaturas pues se le entregó esta posibilidad de ser candidata sin hacer una revisión exhaustiva de su pasado y también yo creo que tenemos que llevar inclusive a conocer su formación académica su formación profesional pero también el conocimiento de la realidad política social económica del ecuador solamente cuando se conoce a profundidad esas grandes brechas de desigualdad cuando se conoce que el espacio de representación es para servir cuando se conoce que no se puede aprovechar de ninguna manera de esos actos pues las actuaciones son distintas porque por suerte en la asamblea anterior introdujimos cambios interesantes como como este que que el código de ética sea parte de la ley de que rige a la a la a la función legislativa pero también que exista una comisión de ética como ya ahora existe en todo caso son procesos que ojalá vayan sirviendo vayan vayan guardando sobre todo una relación clara de los hechos pero también que dejen marcas evidentes de que de que no se pueden repetir estos actos yo creo que izquierda democrática ha sufrido ese impacto ha sido muy duro para lógicamente sobre todo para recordando que el partido tiene una referencia histórica justamente de transparencia de honestidad y esos valores para quienes estamos tantos años en el partido es parte de nosotros por eso hemos presentado propuestas como las que le señalé que le denominé un momento informante cívico para que las personas se atrevan a denunciar actos de corrupción y no sólo de ahora eso es lo bueno que pueden hacerlo de ex autoridades de alcaldes pre ex prefectos ex ministros y conoce un director financiero que de una constructora ha salido un un cheque de un millón de dólares para entregarle a un testaferro porque generalmente los hechos se hacen de esa naturaleza se pueda denunciar como el testaferro no podrá señalar de dónde obtuvo esos bienes o esos recursos eso se restituye al estado y de esa manera pues se recupera lo robado pero además también la muerte civil esa fue propuesta mía para que los funcionarios que han sido pues sentenciados en actos de corrupción no puedan ocupar nunca más una función pública siete de la mañana con cuarenta y tres minutos está con nosotros la asambleísta vil mandrade por la izquierda democrática asambleísta entrando en materia legislativa ustedes deben de empezar el análisis de la ley para la gestión de la pandemia la idea es buscar un justo equilibrio en las distintas instancias hablo de gobiernos autónomos descentralizados versus el cohe nacional para que por un lado también tengan independencia en los cohe cantonales sin que esto implique la invasión o la transgresión de lo que tiene facultad exclusiva el ejecutivo claro los estados de excepción son facultad exclusiva del ejecutivo de el gobierno nacional a través de el primer mandatario pero cuáles son los principales insumos allí a fin de buscar ese justo equilibrio porque vemos que la pandemia no es un asunto que termine en los próximos dos o tres años sin duda esta era un requerimiento no solamente que que por el del país usted lo ha señalado muy bien apreciado jorge la necesidad de que efectivamente estas estos estados de excepción no puedan ser indefinidos no pueden serlo de ninguna manera de acuerdo a nuestra constitución y por eso es que la corte constitucional llama la atención al ejecutivo y le dice que pues presente una propuesta a la asamblea nacional que en este momento el día de hoy mismo la trataremos en primer debate para que el la gestión de la pandemia para la declaración de las zonas de alerta sanitaria a nivel de alertas en todo el país se tenga un régimen de control respecto a la movilidad al uso de los espacios públicos al control de los aforos garantizar lo más importante de esta ley es que justamente con estas acciones se garantiza el derecho a la vida el derecho a la salud para que existan planes de contingencias de la desde la visión epidemiológica institucionalizar a nivel legal el funcionamiento de los comités de operación de emergencias usted sabe que ahora lo están funcionando básicamente por requerimientos o por la propia necesidad en diferentes cantones esto ya hace que se institucionalice es decir que estos comités de operación de emergencias ya conlleven ciertos mecanismos y manuales inclusive de procedimientos para regular también el apoyo a la policía nacional a las fuerzas armadas a las entidades de control ese es el objetivo fundamental de esta ley que hoy debatiremos en la asamblea nacional se incluye allí algo abogada sobre la posibilidad de que los gobiernos autónomos descentralizados puedan en una emergencia x que incluso también podría generarse quizás más adelante no lo sabemos dios nos lo permita de adquirir vacunas que fue algo que señalaba cintia viteri tienen un impedimento jurídico allí ellos técnicamente sólo pueden comprar pruebas pcr pero consideramos que la idea es ampliar ese espectro porque mientras más personas se puedan involucrar desde la función pública para abordar una emergencia de semejantes características creo que será mejor asambleista allí lo que establece la ley la propuesta es que lógicamente tiene que haber niveles de gobierno no se puede trastocar eso pero va a poder justamente dándole la rectoría como corresponde al ministerio de salud pública que mediante acuerdos ministeriales puede declarar las las alertas sanitarias por lo tanto ahí es una coordinación con el gobierno cantonal o el gobierno pues del distrito no cierto tanto el distrito de guayas como como el de quito en ese el de guayaquil en ese sentido también le da la potestad al ministerio de salud de elaborar un plan de contingencia coordinado con el cohe recordemos que que el cohe es la entidad nacional el ministerio también va a determinar la temporal temporalidad y el alcance de la declaratoria de alerta sanitaria que tiene que darse en algunos casos por zonas y el cohe nacional por supuesto coordina el cumplimiento general de los planes en los distintos niveles de gobierno y en los distintos niveles del cohe porque el cohe también hay cohe provincial hay cohe cantonal quienes de manera de manera ya organizada por delegación se activan y pues todas estas medidas que se tomen a nivel nacional son obligatorias entonces ahí ya corresponde realmente a la a la entidad recordemos que con este plan exitoso de vacunación que ha servido también para la reactivación económica este 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 estos planes que se que se activaron que permitieron el trabajo conjunto de todos los niveles de gobierno pero también de la participación de la empresa privada pues han determinado también pues la optimización de las vacunas por lo tanto es en en hay que buscar ese mecanismo yo yo haré ese señalamiento dentro de mi bloque para que busquemos ese mecanismo que usted lo señala de apertura justamente la compra de vacunas y de esa manera que que existan mientras mucho más pues dotación de 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 estos insumos la protección para los habitantes está generalizada aunque conocemos no cierto la grave situación sanitaria que viven la mayoría de cantones por lo tanto delegar esa 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 posibilidad no es conveniente esa es una responsabilidad del estado central del con de la del ejecutivo y tiene que ser delegado en en la medida de que tengan en sus presupuestos esos recursos recordemos que la la toda la administración de salud está concentrada desgraciadamente en el ministerio de salud la asambleísta vil mandrade de las filas de izquierda democrática está aquí en contrapunto a través de huancabir calache grande de la información asambleísta que es de la vida del bloque de la alianza nacional se lo pregunto porque finalmente para la reforma tributaria no hubo los votos está entró por el ministerio de la ley lo mismo sucedió con el famoso informe de los pandora papers y luego pues hay una expectativa en torno a la reforma laboral y muchos se preguntan si finalmente habrán acuerdos no porque es sin duda el proyecto de ley mayor del gobierno ante semejantes circunstancias debido a la pandemia yo quiero dividir en este análisis dos dos aspectos el uno es que en realidad forjamos una alianza con movimiento creo con independientes y con pachacuti y generamos una agenda legislativa esa agenda legislativa sin duda yo me atrevo a decir no tendrá inconveniente en la aprobación tan es así que ya hemos aprobado algunas leyes con el voto casi unánime inclusive se han unido tras bancadas ahí no está el problema el otro aspecto que yo creo que es relevante y que debe significar el consenso los diálogos el que se llegue a los acuerdos es precisamente cuando viene una propuesta del ejecutivo ahí existen posiciones absolutamente radicales en algunos casos y yo he sido muy crítica y lo seguiré siendo porque por mi trayectoria y quizás por 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 esos años que tengo yo debo decirle al ecuador la verdad y no creo que debemos estar buscando cómo ocultarla aquí muchos están pensando en las próximas elecciones entonces el acercarse al gobierno nos puede debilitar la imagen entonces hay que comenzar a separar o a o a realmente a no llegar ni siquiera un diálogo con el gobierno en otros casos son posiciones absolutamente radicales pero que en ya en los en el debido momento han tenido acuerdos ocultos yo lamento de que no se haya entendido en la asamblea lo que es un proyecto económico urgente ahí no tenemos sino dos posibilidades o mejorar el proyecto o archivarlo teniendo los votos y en la comisión de desarrollo económico de la cual yo soy la vicepresidenta daniel noboa sin es el presidente hicimos un gran trabajo un gran trabajo con todos los miembros de la comisión escuchamos a todos absolutamente a todos los sectores 30 días con innumerables comparecencias pero además introduciendo cambios subiendo la base la base de contribución ampliando las deducciones teniendo esa visión de que hay sectores a los que no se les puede cobrar un un patrimonio como va a suceder ahora cuando es el sector turístico el sector agrícola nosotros le mejoramos a la ley ese informe no pasó ese informe no pasó pero tampoco se pudo archivar la ley y claro que el archivo de la ley significaba también graves problemas para el ecuador respecto al endeudamiento con el fondo monetario internacional pero ninguna de las dos cosas pasó pero lo que sí dejaron y y los votos efectivamente del correísmo apoyaron y abonaron a que la ley entre por el ministerio de la ley con lo cual ninguna corrección se pudo realizar ninguna mejora lo pudimos realizar yo en estos dos espacios que estamos analizando apreciado jorge yo vuelvo a reiterar tenga la seguridad que las normas que estamos trabajando en en las distintas comisiones no tendremos inconveniente será en ya usted muy bien lo señala en el tema laboral por suerte y en mi caso yo vengo señalando inclusive antes de conocer el resultado de la segunda vuelta lo vengo señalando al país la necesidad de que abramos las posibilidades de nuevos sistemas de contratación no para los tres de cada diez ecuatorianos que tiene empleo y no podemos seguir hablando de derechos para tres de los cada diez ecuatorianos que tiene contrato fijo que tiene seguridad social y que tiene un un sueldo fijo pensemos en los siete de los diez ecuatorianos que no encuentran posibilidades de trabajo que están en la desocupación pensemos en el sector turístico que yo creo que tiene que ser ese gran pues actividad económica que reparte mucho los recursos y que no necesita mayor inversión pero el sector turístico es estacionario es decir tiene mayor posibilidades de dar trabajo en determinadas épocas en determinadas temporadas igual el sector agropecuario en las en el asembríos en las cosechas pensemos en esos talleres de carpintería de mecánica que podrían contratar cuando tienen más trabajo contratar y no sujetarse al código laboral que ahora obliga a un un sueldo que ustedes saben que es el más alto de la región ecuador tiene el más alto sueldo salario salario mínimo vital de la región entonces demos esas posibilidades de análisis yo esa reflexión la he hecho en mi partido yo espero que luego tengamos una una actuación coordinada y que demos posibilidades precisamente para que los estudiantes también puedan trabajar para que personas que tienen otras actividades puedan realizarlo pero que lógicamente sabemos las restricciones constitucionales la constitución niega la posibilidad de trabajo por horas no lo podemos hacer pero habrá que buscar otras modalidades yo aspiro que el gobierno socialice las propuestas que las podamos conocer debatirles y lógicamente ojalá llegar a un punto de aprobación para concluir asambleísta usted hace un momento hablaba de acuerdos cuando le preguntaba por el futuro de la vida de este famoso van no el bloque de la alianza nacional pero fíjese lo que ha dicho sofía almeida no presidenta del consejo de participación ciudadana y que suspendió la sesión en la que se debía aprobar el reglamento para designar a la nueva autoridad de la superintendencia de compañías luego de que ustedes definieron el futuro de la cabeza del señor víctor anchundia el año pasado a finales ella ha dicho que hay presiones no incluso la consejera que antes era parte de la mayoría hoy se ha pasado a la otra orilla y dice sofía almeida hay presiones para que se apruebe una normativa que se ajuste que sea la medida del traje de quien dice ella se busca que ocupe ese cargo el presidente ya envió la terna de los aspirantes o los postulantes a la superintendencia de compañías incluso ahí está el señor marcos lópez quien fue en su momento parte de la junta monetaria hay una notaria de guayaquil y también un tercero que es el presidente de la cámara de comercio china ecuatoriana si no me equivoco en cuenca y es un poco lo que ha venido sucediendo no y nos obliga a analizar de nuevo si es que el consejo de participación ciudadana debe o no mantenerse allí habían unas propuestas en su momento para definir su eliminación que esas competencias vuelvan al seno de la asamblea cuál es su lectura bueno primero que tenemos una constitución que dentro de las cinco funciones no es cierto no es una constitución general como en el mundo con tres poderes y tres funciones la función ejecutiva legislativo judicial aquí se generó a través de la constituyente se generó la función de transparencia y control social y la función electoral y dentro de la función de transparencia y control social un órgano que es denominado consejo de participación ciudadana y control social a la que se le delegó todas las facultades que tenía en su momento el congreso nacional toda la elección de autoridad y sabemos los resultados no es cierto ya tuvimos un unas autoridades subordinadas al poder y que por eso no la fiscalía procuraduría general del estado todos los entes de control fueron entregados a pues a personas prácticamente militantes de una organización política lo que ha conllevado a que desgraciadamente esas pierdan credibilidad e institucionalidad recordemos el el que Lenín Moreno pues en la consulta popular en vez de que se busque el mecanismo de desaparición porque había que hacerlo él prefirió que se elijan y ya tuvimos un consejo de participación ciudadana que fue censurado por por el anterior asamblea fueron a recordemos todas las corruptelas del del uno de los miembros del cura tuares y compañía a los cuales se les destituyó y ahora mismo sabemos tenemos siete miembros que que no sabemos a quienes representan qué intereses defiende yo creo que esa institución en un momento dado tendrá que desaparecer pero para eso se tiene que convocar a una consulta popular ese es el mecanismo determinado por la por la asamblea también por por perdón por la corte constitucional y habrá que buscar en un momento dado pero esa es una posición que se lo puede hacer por por iniciativa legislativa pero quien tenga la iniciativa tiene que llamar a la consulta y creo que los momentos políticos en algunos casos no abonan a que esa consulta se realice en todo caso esperamos de que exista la debida pues supervisión en la elección de varias autoridades que que deben realizarse recordemos que hay cambios en la corte constitucional parcialmente igualmente en el consejo nacional electoral que esos procesos de esos concursos se lleven de manera adecuada y que justamente no obedezcan a presiones de orden político si sobre todo por sendos antecedentes no se olvide quien ocupó la presidencia de ese consejo al inicio cuando se planteó el cambio de la designación de estos consejeros en las urnas el sacerdote jose carlos tuárez quien permanece detenido por un asunto de asociación ilícita y el ofrecimiento de cargos públicos luego asumió el señor cristian cruz y tuvo también sus inconvenientes por el carnet de discapacidad y esos desafueros que se denunciaron en su momento que tengo un excelente día asambleísta ha sido un placer verla y me alegra saber que continúa a pesar del dolor de la pérdida de su padre y esto se lo digo de una manera muy sensata porque mi padre también murió en abril en el año 2020 y es algo con lo que uno tiene que aprender a convivir muchas gracias muchas gracias licenciado aguirre si y efectivamente quienes yo he perdido a mi padre como usted muy bien señala y es un impacto y un dolor permanente pero la vida sigue y tenemos que trabajar y en este caso cumplir las responsabilidades que el pueblo catoriano me ha entregado así es que vamos a hacerlo de justamente honrando su su memoria muchísimas gracias por la entrevista y estaremos siempre a la orden igualmente usted muchas gracias a la asambleísta Vilma adriaga 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 adriaga